Queridos amigos, bendecido día, bendecida noche. Gracias nuevamente por permitirme llegar a todos ustedes a través de nuestro canal, con nuestras terapias sanadoras, meditaciones focalizadas y motivaciones de alta frecuencia positiva. Muy bien, vamos a hablar de la vital importancia de la relajación y sus curativas consecuencias sobre nuestros cuerpos físicos y energéticos. Cuando hablamos de relajación, nos referimos a la decisión voluntaria de disminuir nuestro estado de tensión. Relajarse es lograr un estado de tranquilidad, un estado de reposo o descanso físico o mental. Entonces, cuando hacemos un proceso de relajación, no solo hablamos de nuestros músculos y órganos, sino también de nuestra mente y de nuestras vibraciones a través de los pensamientos y las emociones. Es casi imposible relajar nuestra parte física si no relajamos también lo que estamos pensando, diciendo y sintiendo. Todo es una unidad, de manera que será casi imposible relajar sanamente nuestro físico si nuestra mente sigue estando en caos o pensando negativamente. Vamos a hacer tres ejercicios para que puedas lograr una verdadera relajación, lo cual supone no solo un cambio de actitud frente a tu cuerpo, sino también darle apertura a tu corazón y a tu verdadera esencia espiritual. Aquí vamos con el segundo ejercicio, porque tiene derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. La relajación curativa es fundamental para que nos podamos recuperar del esfuerzo y la tensión de la vida moderna. Como te lo mencioné en la presentación de este video, la relajación no necesariamente está ligada a quitar tensión en el cuerpo físico, sus partes y sus músculos. La relajación también tiene que ver directamente con quitar la tensión, la ansiedad y el estrés, cambiando la clase de pensamientos y emociones diarias que te dominan. Es imposible relajar tu cuerpo físico si mantienes una mente en caos y en desorden, o si impera en ti el miedo y no el amor. Todo es un proceso integral de unidad. Por ello, la relajación sanadora puede darse desarrollando procesos de visualización, respirando de manera meditativa, haciendo una meditación focalizada, o simplemente focalizando nuestra visión en un objeto en particular, que puede ser la luz de una vela, o la imagen de Jesús o un ángel guardián. Sí, mis queridos amigos, la relajación es un proceso consciente integral. que une muchos elementos y varias decisiones mentales y espirituales. Y entre más integrados sean todos estos elementos y actitudes, mucho más sanadora será. Por ello, esta serie de tres ejercicios, están orientados a que el desarrollo consciente de tu relajación, sea realmente sanadora. para que el proceso sea realmente efectivo y altamente poderoso. Las técnicas de relajación son una magnífica manera de ayudar a controlar el estrés. No se trata solo de conseguir tranquilidad o de disfrutar de un pasatiempo. Es un proceso que disminuye los efectos del estrés en tu mente y cuerpo, y te ayuda a disminuir notablemente los efectos de tus desequilibrios o enfermedades. Las maneras y técnicas de relajación son muy amplias y variadas. Precisamente, porque esta máquina poderosa que hemos llamado cuerpo humano es muy compleja. te voy a sugerir tres ejercicios que sin duda van a dar frutos muy positivos en ti, porque he integrado elementos muy importantes como la música, las frecuencias de onda precisas para que logres la relajación, la vibración de mi voz y los textos inspiradores. Existen circunstancias que ayudan al proceso de una relajación sanadora. Te sugiero hacerlo en un espacio privado. Evita que alguien o algo pueda interrumpir. Ambienta tu espacio con aromas agradables y de muy buena vibración, por ejemplo, la canela o lavanda. Si tienes circulación de aire o estás cerca a la naturaleza, es muy buena opción. Y en general, lo más importante, es que tu actitud sea proactiva, optimista, y vibrando en amor sincero y consciente. Para los tres ejercicios de relajación sanadora que vamos a desarrollar, es necesario y fundamental realizar primero un corto proceso consciente de respiración profunda. Es la primera orden que le daremos a nuestros cuerpos físicos y energéticos, para que vayan entendiendo que queremos hacer un alto en el camino y lograr la armonía y la paz que tanto estamos necesitando. Nuestro segundo ejercicio, para que logres una relajación sanadora, lo he denominado Mi relajación fluye como el agua. Nuestro segundo ejercicio, para que logres una relajación sanadora, lo he denominado Mi relajación fluye como el agua. Voy a darte unos segundos para que te prepares y acondiciones tu espacio según lo que te sugerí anteriormente. Muy bien, preparados. Para este ejercicio, tendrás que estar completamente acostada o acostado en tu cama o en el suelo. Tendrás que abrir tus piernas y tus brazos, como tratando de simular una estrella. Las muñecas de tus manos deben estar abiertas. Siéntete libre y en paz. Y ahora, cierra tus ojos. Para iniciar, vamos a respirar profundamente tres veces desde la nariz. Inhala profundamente. Inhala profundamente. Pausa energética. Exhala lentamente. De nuevo. Inhala profundamente. Pausa energética. Exhala lentamente. De nuevo. Inhala profundamente. Pausa energética. Exhala lentamente. Relájate. 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 Relájate, relájate, toma conciencia de tu relajación, ¿Has tenido un día de estrés, ansiedad, toma de decisiones y posiblemente altibajos emocionales? Eso genera tensión muscular, tensión en tus centros energéticos, tensión en la integridad de tu ser. Por ello, nuestra gran aliada y amiga para que todo esto empiece a desaparecer es el agua. Manantial de Vida Visualiza y escucha el agua. Visualiza y escucha el agua. Siéntela, amala, el agua, tu manantial de vida. Y ahora, este manantial de vida, esta fuente maravillosa de energía y vida, se encargará de ayudarte para que relajes las partes más importantes de tu cuerpo. Visualiza y concentra tu atención en tus partes físicas inferiores, Es decir, el chacra raíz y tus dos piernas. Y repite. El manantial de vida está allí. Relajo mi parte inferior, porque el agua fluye y fluye milagrosamente. Respira profundo. Respira profundo. Ahora, visualiza y concentra tu atención en la parte media de tu cuerpo. Chacras energéticos sacro, plexo solar y corazón, abdomen y pecho. Respira profundo. Para tu parte inferior, repite. El manantial de vida está allí. Relajo mi parte media de mi cuerpo, porque el agua fluye y fluye milagrosamente. Respirá profundo. Respira profundo. Finalmente, visualiza y concentra tu atención en la parte superior, de tu cuerpo. Chacra de la garganta, cara, frente, tercer ojo y chacra corona. Y repite. Para mi parte superior, el manantial de vida está allí. Aquí, relajo la parte superior de mi cuerpo, porque el agua fluye y fluye milagrosamente. Ahora, descansa. 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 Y descansa. 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 Lo has logrado. Descansa. Düny estou, así que teniamo. Esa es la parte superior, pero la misma forma todavía no es remont芎. sanadora, te felicito, sigue en estado de relajación, poco a poco puedes integrarte a este presente, aquí y ahora, y cuando desees, puedes abrir tus ojos. Sigue en calma, armonía y paz, mucha paz. En el próximo video, desarrollaremos el tercer ejercicio, para que logres una relajación sanadora. Por ahora, te envío un abrazo totalmente relajado y sincero. Hasta pronto. Si el contenido de este video, ha sido importante para tu vida y proceso personal, me agradaría que hicieras un clic en me gusta. Te invito a que te suscribas al canal y lo sugieras a tus contactos y conocidos. Haz clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Tu comentario es de gran valor, pues así podemos interactuar. Si deseas una consulta personal, sugerir un tema, o te nace realizar una donación voluntaria, puedes escribir al correo miguelsegnauicomunicaciones arroba gmail.com. Te responderé lo antes posible. Porque tienes derecho a un nuevo amanecer, con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Gracias, gracias, infinitas gracias. Te recuerdo que ya tenemos canal en inglés. Allí encontrarás nuestras principales meditaciones, motivaciones y terapias en idioma inglés. Aquí, en la descripción de este video, te dejo el link. O busca como Meditations and Therapies Miguel Sejnawi Coach. Si nos quieres apoyar, simplemente suscríbete. Infinitas gracias.